Ya te dije que quiero estar sola, Delfina, por favor, quiero estar sola. Mamá. ¿Dónde está Laureano? ¿Dónde está mi hijo Matías? Quiero verlo. ¿Dónde está? ¿Dónde? Quiero verlo. Tranquila. Ismael. ¡Ah, Ismael! ¡Eh, tranquila! Tranquila, 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 ya pasó. No, 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 nada, hay que temer, ya, pero estás conmigo y conmigo te vas a quedar. ¿Qué haces aquí, mi amor? ¿Qué haces aquí, mi amor? Me imagino que está feliz, después de tanto tiempo de odiar a mi padre, pues al fin le pudo acertar un buen golpe, ¿no? Fue horrible, Lorenza, fue como si tu papá hubiera llegado a abrir una caja de Pandora. No sé qué vaya a pasar después de esto. La historia de los reyes y los malvidos será completamente diferente. Eso es algo que no entiendo. ¿Por qué después de 40 años? ¿Por qué? Pues que para mí es muy claro, la llegada de Laureano vino a descubrir la parte de historia que ninguno de nosotros conocíamos. ¿Hablaste con Manny? ¿Le contaste ya lo de Laureano? Mi padre nos escuchó y eso fue lo que detonó todo. Comenzaron los reclamos, luego llegó tu padre, escuchó la discusión y nada, quise intervenir, intenté detenerlo, pero... En fin, el daño ya está hecho. Mi amor, todo lo que dijo fue verdad. Aunque todo lo que haya dicho tu padre sea verdad, de su motivo, su verdadero motivo era la venganza. No sé qué decir, mi amor. Siento pena, siento rabia. Tú y yo no cabemos aquí. Pero es que aquí es a donde pertenecemos, amor. Somos los reyes, los malvido y... No hay mucho más que hacer para evitarlo. No quiero ir a mi casa. Por eso vine por ti. Yo también quiero estar contigo. Abrazarte, que me abraces y olvidar todo esto. ¿Me llevas contigo? Sí. Vamos, que se quede. Ay, papi, ¿te molesta? No, 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 claro que no. Quédate, sí, no pasa nada. Ay, Dios. Es que la abuela está en mi cuarto haciendo dramas. Debe estar furiosa conmigo. Por eso mejor me vine acá a refugiar a tu cuarto. ¿Y qué pasó? Ya sabes cómo es. Sí, pero dime, ¿qué pasó? Pues no sé, así es la abuela, papá. Tina. Leonardo Herrán no le cae bien a nadie, ¿sí? Pero con que me caiga bien a mí, pues ya, está bien. Aparte es un lindo, no sé por qué lo odian tanto. ¿Estás saliendo con Leonardo Herrán? No me digas que tú también lo odias. Mira, hija, no tienes la menor idea de quién es Leonardo Herrán. Ya ves, sí lo odias. Ahora resulta que lo que yo merezco es uno que sea casi, casi como un rey, ¿no? Yo sé que no merezco un rey, pero ahora tengo dos. Y me encanta, me encanta. Paola, no juegues conmigo. No estoy jugando. No es un juego, Guillermo, no es un juego. Vado se puede enterar. Tienes miedo. Eso es lo más rico, el miedo. Es mi hermano y está enamorado de ti. No le puedo hacer esto. Ya se lo estás haciendo. Bueno, se lo estamos haciendo. Me hubieras dejado seguir conduciendo a ver hasta dónde llegábamos. ¿Para qué seguir huyendo, mi amor? Aquí es donde pertenecemos. Tú me lo dijiste anoche, ¿no? Tengo un poco de miedo a regresar a la casa, ¿sabes? No sé de qué manera ver a mi padre. De la misma. Su historia sigue siendo la misma. ¿O en qué cambia? Su imagen, amor, la imagen que yo tenía de él ya no es la misma. Tampoco he podido ver igual a tu padre, ni siquiera a Laureano. Él es el que menos culpa tiene en todo esto. Ayer lo dijo mi mamá. En todo esto hay un culpable, un único culpable, Everardo Rey. Pues metiéndole un tiro a ese maldito borracho. ¿Y el imbécil de Matías no hizo nada? Ya siéntate y cálmate. No me has escuchado. ¿Cómo no, papá? Ese infeliz no puede venir a gritarte a tu propia casa. En todo caso, yo tuve la culpa. Tantos años de silencio al fin cobraron su precio. Mi madre también tiene mucha vela. Cuidado con lo que vas a decir. A tu madre no le faltes al respeto. Pero si es ella la que te lo está faltando a ti. Nada más con escuchar a Pedro Malvido, con dejarlo hablar en tu propia casa. Eso es una falta de respeto, papá. Como sea. Escúchame, Vado. Mucho de lo que dijo Pedro Malvido es cierto. ¿Cómo? Aún así, tu madre no se va a quedar con las ganas de comprobarlo. Va a investigar. A ver, ¿qué estás tratando de decir? Tu madre está resentida y el resentimiento es muy mal, consejero. No quiero llegar a un pleito con ella, pero tampoco quiero arriesgarme a que cometa una tontería. Pedro Malvido anoche habló de propiedades, de lo que tu abuelo le dejó a tu madre. Ah, ya entendí. Quieres asegurarte de que no pueda echar mano sobre las escrituras, ¿no? Son de ella. Tiene todo el derecho a hacerlo. Lo que no quiero es que un Vivales o un borracho como Malvido la malaconseje. ¿Estoy explicando? Perfectamente. Yo me hago cargo. Lo más importante es proteger las escrituras del rey de reyes. Sí. Y que ni tu madre los pueda tocar. Y son el pan de cada día, la traición y la venganza. Entre la familia rey se respira desconfianza. De ser el dueño del poder todos tienen la esperanza. Son el crimen y el engaño lo que a todos amenaza. Y por eso entre la guerra vivirán. Y por eso entre la guerra vivirán. Yo ya... Voy a hablar contigo. Perdóname, ¿qué quieres hacer? ¿Puedo pasar? Tengo que hablar contigo. Son cosas importantes. Ya, ya. No te voy a hablar aquí en la puerta de tu casa. Espérame un segundo, es que ya voy de salida, ¿sabes? No, 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 no. Espera, espera, está bien, está bien. Necesito que me digas si puedes cumplir con lo que me prometiste. ¿Me vas a ayudar con mi papá? Necesito saberlo porque tengo que hablar con él para decirle si puede regresar o no. ¿Tiene garantías de que va a estar seguro? Primero cálmate, ¿sí? Cálmate. No te puedo asegurar nada por el momento. ¿Cómo que no? Hicimos un trato. Tú me prometiste que me iba a acompañar. Yo no sé lo que te... Me lo prometiste. Ya, cálmate. Sí, sí, sí te voy a ayudar con nuestro papá. Simplemente que en este momento no puedo. Dentro de 30 días voy a ir a Palacio de Gobierno y cuando sea gobernador puedo brindarle las garantías a tu padre para que venga con toda confianza. 30 días. 30... ¿Cómo? Bueno, es lo mejor que puedo hacer. Y óyeme bien, Yoya. No te estoy prometiendo la libertad de tu padre. Al menos que él asuma, pues, que se asuma como testigo protegido. ¿Ya? No sé. No sé, voy a hablar con él. Pero 30 días es mucho tiempo. En 30 días pueden pasar muchas cosas. Bueno, hasta me puedo convertir en la nueva señora Rey. ¿Ah, sí? ¿Y qué vas a hacer? ¿Le vas a bajar el esposo a mi hermana? ¿O qué? ¿Cómo se te va a hacer? ¿Te vas a casar con Matías Rey? No, no, no estoy hablando de Matías. Me voy a casar con Vado. Piénsalo. ¿Me das las escrituras? Te las vas a llevar junto con todo esto. ¿Son los contratos de inversión para el gasoducto? Sí. Te llevas la mitad del estado ahí. Bueno, pero lo más importante son las escrituras, ¿no? Las estoy poniendo en tus manos, confiando completamente en ti. Por favor, papá. ¿Qué puedo hacer yo con las escrituras? Por fuerza, necesito tu autorización o la de Manny. Digo, para hacer cualquier cosa. La advertencia no está de más. No vaya a ser que quieras respaldar las inversiones para tu gasoducto con las tierras del rancho. No me des ideas, papá. Te puedo tomar la palabra. Pero mira, por mucho que valga el rancho, no alcanza a cubrir las inversiones que llevo en las carpetas. Ten cuidado con lo que haces, Vado. Mucho cuidado. Lo tendré. No te preocupes. Buenos días, señorita. Buenos días. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder pasar a ver a mi hijo? ¿Cuál es el nombre de su hijo? Laureano. Laureano Malvido. Malvido San Vicente. No, no tengo registrado a nadie con ese nombre. Bueno, pero está aquí. Lo acaban de internar ayer o antier. No me acuerdo. Ah, sí, 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 sí. Fue antier. ¿Usted quedó como responsable? No, no, no. Yo no. Pero mi otro hijo. ¿Cuál es el nombre del responsable, por favor? Sí, 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 claro. Pedro Luis Malvido Lozano. Yo soy Pedro Malvido Jiménez. Lo siento mucho, señor Malvido, pero sí tengo registrado un paciente con el nombre de Laureano. Pero está en observación. No puede recibir visitas, salvo las de su médico. Déjeme pasar a verlo, por favor. Lo siento, pero no puede pasar. Carajo, ¿por qué no? Sí es mi hijo. ¿Quién carambas me lo va a impedir? ¿Eh? ¿Quién? Ya me voy. No, no, ¿cómo? Yo te preparé a desayunar. ¿Te gusta? Las flores son... Gracias. Pero es que me tengo que ir. Hay cosas que tengo que hacer. Ya. No, por favor, ¿sabes qué? No te preocupes por lo del hotel. Yo lo voy a resolver. No, 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 no. De verdad. De verdad no, Pedro Luis. Además, es muchísimo dinero. No, yo quiero hacerlo. Y también quiero pedirles y pedirte que tus cosas las traigan para acá sin ningún problema. No, de verdad, gracias. Y lo de noche lo hablamos después, ¿no? ¿Sabes una cosa, Paula? Yo... Quiero que sepas que no te voy a dejar sola. Tú me necesitas y yo también te necesito. Bueno. Hablamos después. Te llamo durante el día, ¿no? Está bien. Bueno, búscame aquí. Esta es tu casa. Mientras nos cambiamos a la casa de gobierno. Faltan 30 días suficientes para divorciarte y, quién sabe, a lo mejor, pues, llegamos del brazo. No sé qué decirte. No, no tienes nada que decir. Es una broma. O sí, una cosa, ¿sabes qué? ¿Quién es Ismael? Ismael... Ismael es... Bueno, fue. Luego te cuento, ¿sí? Por favor. Bueno, me voy. Bueno, es así. Cuídate, ¿no? Gracias. Cuídate. Sí. Seguro que no me das 15 minutos, me pongo los zapatos, me perfumo bajo... No, que no puedo. Tú te quedas, yo me voy. Además, acuérdate que tú tienes un equipo y nosotras tenemos otro. Ah, lleva un poco de veneno. Perdón, ¿me explica una cosa? ¿Cómo es posible que usted esté celosa de su jefa? ¿Y cómo es posible que usted esté celoso del ex campeón mundial de boxeo? Guapísimo, por cierto. Soñé con él. ¿En serio? Sí. No me digas. O sea, durmiendo conmigo se uníaste con el chino Matos. Muy bonito y muy romántico. No, 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 es meramente profesional. Porque a tú, Rosario, se le ocurrió que lo... Contrate para una nueva campaña, ¿cómo vas? ¿Te puedo pedir que no te pongas tan creativa, por favor? No, 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 si no es creativa, mi amor, me gusta producir. Me quiero sentir orgullosa de mí y que usted se sienta orgullosa de su mujer. Sí, pero para que eso... Sí, pero nada. Ya nada. O sea, hable... ¿Interrumpo algo? Qué espectáculo tan bochornoso. Y eso que no llegaste hace media hora, cuñado. Había sido más bochornoso todavía. Qué pena. Nos vemos, los dejo. Perdón, hermano, ¿vienes a desalojarnos? No, vengo a hablar contigo. Señor, por favor, ¿qué quiere que llame a los de seguridad para que ellos mismos lo saquen? No, 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 señorita, no es necesario. Si yo lo único que quiero es ver a mi hijo. ¿Por qué carambas no me dejan pasar? Porque las visitas están restringidas y usted no está registrado como responsable. No lo puedo dejar pasar. Me caso de que entro. Señor, por favor. Pedro, ¿qué pasa? No me dejan entrar a ver a mi hijo, Manny. A nuestro hijo, Pedro. Se me complica ser papá. No sé cómo. Así de sencillo, Matías. Vas a tener que aprender porque supongo que eso quieres, ¿no? Me dieron ganas de enaliarla, ¿no? Afina, uh, saldrías perdiendo, ¿eh? Estoy perdiendo de todas, todas. Y, perdón, ¿te confirmó lo de Rante? Dijo si está entusiasmada o qué. Está entusiasmada con él. Me dijo que tenía una relación súper padre. ¿Y qué es una relación súper padre? No sé. Pero se lo voy a preguntar directamente a ese imbécil. A ver, Memo, escúchame una cosa. Yo creo que lo primero que tienes que entender es que Leonardo ya no es el mismo que tú conociste. Ya no es tu amigo. ¡Por eso mismo! ¡Ese idiota me tiene que dar explicaciones! ¿Por qué anda con mi hija? Guillermo, te voy a pedir, por favor, que no vayas a ser una estupidez. Solo voy a verlo para recordarle quién soy yo. Tranquilo, yo te acompaño. No te preocupes. No lo voy a ver ahora. Memo, yo creo que esa no es la manera de solucionar las cosas. Te prometo que no le voy a hacer nada. Solo me voy a comportar como un padre. Que defienda a su hija. Eso es todo. ¿Todavía estás aquí? ¿Yo ya te hacía en Nueva York? Sí, todavía estoy aquí. ¿Dónde está Bado? Necesito verlo. No está en su oficina. ¿Dónde está? No, no ha llegado. ¿Pero te puedo ayudar en algo? Tú fuiste su alcahueta, ¿verdad? ¿Y ahora de qué hablas? Ay, no te hagas estúpida, Julita, por favor. Yo ya supe de los planes de boda que tiene mi todavía marido. A ver, ¿cuáles planes de boda? No sé de qué me estás hablando. ¿Te refieres a Bado? Mira, le voy a dejar un recado. Dile cuando regrese que si quiere casarse con alguien más, primero va a tener que comprar su libertad y le va a costar muy cara. A ver, espérate. No te entiendo. ¿Estás diciendo que Bado se va a casar? ¿Cuándo? A ver, dime, ¿con quién? Con Aurora Longoria. Así que dile a tu patrón que hable con mi abogado y que se prepare, ¿eh? Porque le va a salir muy caro. ¿Me oíste? Mira, no sé si eso sea cierto, pero no amenaces a Bado. ¿Por qué no, Julia? ¿Qué me va a hacer? ¿Me va a matar como mató Ismael? No lo creo. Por favor, Paola. Por favor, tú, Julia. Dile a Bado que no se atreva a intentar nada en mi contra porque tengo un escrito, ¿eh? Con todo lo que sé de él, que es bastante. Todo. Y ese documento ya está en las manos del futuro gobernador. ¿Sabes, Manny? Tiene los mismos ojos que tu madre. Y tiene tu misma mirada. Buenos días, señorita. Buenos días. Soy Manuela San Vicente de Rey. Aquí está internado Laureano Malvido. Es mi hijo. El señor Malvido es su padre y queremos pasar a verlo. Lo siento mucho, señora, pero no pueden pasar. Es por seguridad suya y del paciente. No está oyendo que somos dos padres de muchachos, señorita. Pero es que tampoco tengo registrada a la señora como responsable. Bueno, señorita, pero ¿quién más que sus padres para ser responsable de él? Lo siento. No pueden pasar. Soy su madre y ni siquiera lo conozco. Y yo lo acabo de conocer. Buu, ¿te parece que estoy loca? ¿Por qué me miras así, eh? Me parece que eres otra. Estás diferente. Claro, porque soy diferente. Porque decidí quitarme de encima el apellido Rey. Y ahora soy libre. Pues, te felicito. Mira, no sé qué significa esto para ti. Lo mismo que para ti. Deberías hacer lo mismo, ¿eh? Y no lo hagas por ti. Hazlo por tu niño. ¿Cómo se llamó? Beto. Hazlo por Beto. Porque, ¿qué vas a hacer, Julia? ¿Piensas tener oculto toda la vida al niño? Yo sé que tú estás sufriendo. Dime qué vas a hacer. Tal vez, tal vez yo te puedo ayudar. Ya llegamos. Sí, ya sé que ya llegamos. Lo que no sé es si quiero estar aquí. ¿A dónde le gustaría estar? ¿Me dan ganas? Me dan ganas de irme a emperar. Pero un lugar lejos. Algo distinto, diferente. Eso está muy bien. Solamente que por la hora es un poquito... No te estoy preguntando la hora. ¿Qué hacemos? En la oficina tengo documentos de miles de millones de dólares. Puedo partir el país a la mitad. Dinero de gente importante que me lo entregaron como cuando te entregan a su hijo. Te deben confiar mucho en usted para hacer una cosa así. ¿Con esto? ¿Llego al cielo? ¿O al infierno? ¿O al infierno? ¿Viste? ¿Viste eso? No, qué cosa. Ahí, atrás de las columnas. Vente. No, no, espéreme, espéreme, espéreme. Es un hecho que no nos van a dejar verlo. Ya dijeron que solo a tu hijo, Pedro Luis. Nosotros dentro de un mes si los médicos lo autoricen. Y un mes es mucho tiempo. Aunque no tanto como 40 años. ¿A dónde vas con ese comentario, Pedro? No más reclamos. Por favor. No, no... No los puedo tolerar. Tolérame a mí. Tolérame por los próximos 30 días. Ay, Pedro, no te entiendo. ¿Qué dices? Vámonos, Manny. Tú no eres feliz, Manuela. Y si alguna vez lo fuiste, no lo eres ahorita. Vámonos juntos ese mes hasta que nos llegue el momento de ver a nuestro hijo Laureano y estar los tres juntos. Vámonos. ¿Quién vio, señor? ¿Quién vio, señor? ¿Qué es esto, Pedro? ¿Qué estamos haciendo? Algo... Algo que tendríamos que haber hecho hace mucho tiempo, Manny. El tiempo no vuelve, Pedro. No estoy viendo para atrás, Manuela. Estoy viendo para adelante. No, 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 Pedro, no. No, no, Pedro. No estoy hablando del restaurante, Joaquín. Estoy hablando de tu papá. Parece que no lo conocieras. No te estás dando cuenta de nada. Dime entonces de qué me tengo que dar cuenta. Mi papá está triste. Todos sus planes con Lorenza Malvido se fueron al carajo. Pero con todo y todo le está echando ganas al entrenamiento. Y yo también. ¿Qué más? Tu señor padre está entrando en un maldito túnel oscuro. Lo conozco mejor que nadie. Te necesita y tú a él. Lo peor que puede pasarnos es que te arrastre ese túnel oscuro. Yo no pienso salir corriendo. A donde él vaya, voy yo. Está bien. Punto y aparte. Pero te repito, tu padre te necesita. Dices que lo conoces muy bien, ¿no? ¿Crees que yo no? Mi papá no se va a dejar vencer, Moy. Eso es justamente lo que me preocupa. A veces lo mejor es derrotarse. Bajarse del ring, dejarse ganar, Kino. Estás loco, me cae. Como quieras, estoy loco. Me conformo con que entiendas que tu padre te necesita. ¿Qué onda tú, Moyetes? Doña Lucía, Naga. ¿Cómo te va? Más o menos, tirándole a mal. Nada más de verte me siento mucho mejor. ¿Y eso qué significa? Significa que, bueno, valiéndome el gorro cuánto amas al chino Matus, sin ser correspondida, por supuesto. Eso es una grosería, Moisés. ¿Quieres que te digo otra? Me doy cuenta ahorita que te miro que te extrañé. Sentía como que algo me faltaba. O sea, ya viéndote... Estás loco. Gracias. El chamaco ese ya me dijo loco, tú ya me dijiste loco. Solo un loco le dice a esta dama lo que yo te acabo de decir. Definitivamente estás loco. Mado, es importante que hablemos. No me siento bien, Julia. Sí, me imagino que se vieron. No es que se apareció así de repente. Julia, ¿cómo que se apareció de repente? ¿No estás jugando conmigo? No estoy jugando. Dime si es verdad. Eso es lo que yo quiero saber. Jamás he creído en fantasmas, así que deja de decir estupideces. Los muertos no regresan. ¿Qué? ¿De qué muertos estás hablando? Yo estoy hablando de Paola. ¿Paola? Sí, estuve aquí hace un momento y por la cara que traías, pensé que te la habías encontrado en el camino. ¿Tú de quién hablabas? ¿Estás bien? Mira, aquí tengo unos contratos de inversión. El gasoducto va en serio, ¿ok? Aquí hay millones, hay confianza en mí y arrancó el proyecto. Llévasenos a Leonardo Herrán. Quiero que se los entregues personalmente. ¿Y por qué yo? Porque te lo estoy ordenando. No he tenido tiempo para hablar con el chino y proponer la campaña de Redoxón, pero me parece que es importante empezar las negociaciones con la agencia, ¿no crees? No te preocupes porque eso ya está más que arreglado. Entonces, ¿estás de acuerdo que lo citemos a una junta ya en las oficinas? ¿Por qué no te encargas de ver que ya podamos entrar? Todo eso ya está listo. Yo insisto en lo de la junta. Me parece que es importante con la agencia. Eso ya lo hice yo. Entonces, ¿yo qué hago? Además de ver que tengamos luz, internet, teléfono, todas esas cosas... Sigue con lo del chino. Esa es tu prioridad y le estás descuidando muchísimo. A ver, Rosario, yo no quisiera que nuestra relación de trabajo tuviera un sello de rivalidad. A ver, yo no te entiendo, Lorenza. ¿Cómo por qué tendría que haber rivalidad? La jefa aquí soy yo. Eso lo tengo perfectamente claro. Me refería a otra cosa. Ah, sí, ¿cómo a qué otra cosa? Te veo mal y de mala, Rosario. Yo no sé si tiene que ver con algo personal, algo que te incomoda de mí. No sé, pero algo está interfiriendo con lo profesional. A ver, Lorenza, algo personal. ¿Te refieres a Matías? Sabes perfectamente que me refiero a Matías. A ver, Lorenza, cuando yo estoy cerca de Matías, soy otra. Sí, sí lo he notado. Pero no se trata de eso en este momento. Estoy mal y de malas, ya lo dijiste. Pero no tiene nada que ver con Matías. Edmundo, mi ex, se casa esta tarde con una menor de edad. ¿En serio? Es algo horrible para mi hija y yo no la quiero ver sufrir. Y al contrario de lo que tú dices, no hablemos de lo personal. No me gusta mezclar las cosas. Tienes razón. Ah, y solo quería decirte que sí tengo claro que aquí tú eres la jefa. Nada más que allá afuera, yo soy la esposa. No me pongas en este dilema, Pedro, por favor. Sí, para ti es un dilema. Quiere decir que vamos por un buen camino. No, Pedro. No vamos a ningún lado. Mani, ¿Quién eres tú para negarme esta ilusión? Para negarme la vida. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Lo preguntas como si no supieras que allá adentro, en alguna de las camas de este hospital, está la respuesta de lo que fuimos y de lo que todavía podemos llegar a ser si tú quieres, claro. No somos los mismos, Pedro. Puede que no, Mani, pero la vida nos está dando un chance. Vamos a buscarnos. Tenemos 30 días para encontrar a los que fuimos. Por Dios, Pedro. Hablas de lo que fuimos, de lo que podemos ser, pero ¿no te das cuenta del aquí y el ahora? Esto es lo que somos. No hay más. 30 días, Mani, nomás dame un mes para demostrarte que podemos encontrar o que seguimos siendo los que fuimos. Lo que dejamos de ser cuando yo me casé con Everardo y tú con Mercedes. Cuando hicimos nuestras familias y nos convertimos uno en el demonio del otro. Yo nunca he dejado de estar enamorado de ti y sé, porque lo siento aquí, dentro, que tú también me quieres y que nunca has dejado de querer. ¿Qué caso tiene, Pedro? Lo que hicimos, ya lo hicimos. Ahora nos toca recoger lo que sembramos. No me hables como si ya se nos hubiera acabado la vida. Todavía tenemos futuro juntos. La cosa está en que tú te decidas. En una cosa tienes razón, Pedro. No soy feliz. Me duele reconocerlo. Entonces. Ya. Avísame cuando vengas. Tal vez podemos entrar juntos a ver al Laureano. A nuestro hijo. A nuestro hijo. Nuestro hijo. Ándale, carnalito. Ahí, llégale. Sí lo voy a poder ver. ¿Estás loco? ¿Qué le quieres ver? Es que... es mi papá. ¿Pero por qué dices eso? O sea, ni siquiera sé cómo te llamas. ¿Cómo te llamas? Digo, para decirle y no regarla. Sí, ve y dile, dile. Que soy Isidro. Isidro o Laureano. Me conocen los dos nombres como quieran. Dile. ¿Qué pasó? ¿Qué dices, te lo quito? ¿Qué crees? Que sí es. Poco. A ver, Paisa, ¿cómo te llamas? Ya le dije. Sí, ya me dijo. Y sí es. Mira, yo no sé cómo se lo anda contigo, pero si es que te llamas como te llamas, a mí el senador me dijo que no eres su hijo. Pero te va a dar un recado. ¿Lo voy a poder ver? No, no vas a poder ver, Paisa. Por favor, por favorcito, es que se va a morir. ¿Pero por qué dices eso? Yo sé, yo lo sé. Se va a morir. Necesito despedirme de él. Por favor. No, no lo puedes ver. Y no andes diciendo que se va a morir. Lo tenemos sin cuidado. No entiende nada. A ver, ¿qué recado dijo? Pues dijo que sí. Con sus propias palabras dijo que era ella, Manuela San Vicente. Que trates de buscarla y que te cuides mucho. Ándale, compadrito. Ya vete. Vamos, pues. Te cabríamos, mamá. Manuela San Vicente. No es un asunto personal, Bado. Simplemente no quiero hacer labores de mensajería y menos con él. ¿Tienes miedo de que te reclamen lo del famoso documento? Se tuvo que haber enterado después de todo esa traición que tú hiciste provocó que don Atilio se suicidara. Eres un imbécil. No pasa nada, Julia. Si Leonardo se hubiera querido vengar la muerte de su padre, ya lo hubiera hecho. Yo no le tengo miedo a nadie. Entonces, no hay nadie que pueda confiar más que en ti. Son millones de dólares los que están en juego y van documentados en esos contratos. Tú y nadie más se lo va a entregar a Leonardo. Dile a Ferenc que te lleve en mi camioneta. Y, Julia, estás exagerando en este asunto. Sí, sí puede ser. Pero ha sido una mañana difícil llena de sorpresas. ¿Paola vino a complicarte la vida? No, vino a complicártela a ti. Me dijo que si quieres tu libertad, te la va a vender muy cara. que el divorcio te va a costar y que no intentes hacerle nada porque tiene pruebas en tu contra. ¿En serio? ¿Vino a decirte todo eso? Sí. Me dijo que todas esas pruebas están en manos del próximo gobernador. Así que, pues, ya sabes a qué te tienes con ella. Es una perra. Por fin se acostó con Manuido. ¿Y de qué pruebas habla este idiota? No sé, tú sabrás. Pero lo que me parece que detonó toda su rabia fue la noticia que tú a mí no me has dado. ¿De qué hablas? ¿Es verdad que te casas con Aurora? Vete a llevar sus contratos, por favor. Pensé que ibas a tener los pantalones para decirme en la cara. Te felicito. ¿Sabes? Me duele mucho saberlo. Bueno. ¿De dónde me estás hablando? Es un número local. No, no, no. ¿Por qué? Espera, tranquilo. Tranquilo. No hagas tratos. No sabemos qué busquen. Por favor. Por favor, no hagas tratos. Dame tiempo. A ver, ¿por qué me hace usted esperar tanto y por qué tanto ayudante? Si no quiere hablar conmigo, nada más dígamelo o mándeme a alguien. Ya, ya, Chino, no se enoje. Sabe lo mucho que se le quiere para que soy bueno. Quiero que platiquemos. Pongamos fechas y fijemos compromisos. Le mando un anticipo, campeón. Sé que he estado penando. No quiero anticipos hasta que no hablemos bien a bien, Rocco, porque sabe perfectamente que hay cosas a las que no le voy a entrar. Anda muy bravo, chinito. Bueno, ¿qué? No se trata de eso. Todo está listo. ¿De qué hablas? Vine a firmar unos documentos y hoy mismo los pongo en manos de nuestros abogados. Ya no hay cabos sueltos en la relación Bayer-Grupo Rey. Matías, sí hay cabos sueltos o por lo menos uno. ¿Cuál, perdón? La posición de Lorenza. No entiendo. Siéntate, por favor. Mira, Matías, yo pensé que podíamos manejar esto sin mezclarlo personal. Yo también. Yo estoy haciendo un esfuerzo, pero yo no estoy segura de que Lorenza esté separando las cosas. Y de verdad, yo no quisiera verme en la penosa posición de correr la del proyecto de Bayer. No te preocupes, eso no va a pasar. Pues espero que así sea, Mati. Voy a hablar con... Perdón, ¿pasó algo entre ustedes? Y probablemente yo lo provoqué. Y lo siento muchísimo, pero yo vi el fuego en sus ojos, Matías. Pero ¿por qué dices que tú lo provocaste? No entiendo y la verdad es que me preocupa. Porque no le estoy pasando nada bien, Matías. Mi exesposo se va a casar. ¿En serio? Bueno, supongo que eso es bueno, ¿no? Se casa con una niña, con una menor de edad. Imagínate cómo está mi hija. No, pues, me imagino que no le está pasando nada bien. No, nada bien. Y yo tampoco la estoy pasando bien. Y aunque no va a haber ninguna festividad, yo tengo que ir a esa cochina boda. Igual que Gina. Perdón, ¿y tu hija va a ir? Ya dijo que va a ir. Yo no creo que sea muy buena idea. Es que también es mi culpa. Después de luchar contra sí misma, decidió ir. Es una situación difícil. Y más difícil si yo voy sola. Mira, Matías. ¿Qué? Tú me acompañarías. ¿Qué?